Bueno, muchas gracias a ustedes, primero por estar aquí a esta hora, después de dos días de paneles y de conferencias, entonces este va a ser un cierre, un cierre corto. Quiero dar las gracias especialmente a todo el equipo de la ACP, porque todas las personas de la ACP, coordinadas por Carolina Escobar y por Diana, han hecho posible esto, a todos ustedes. Esta mañana, antes de empezar la primera conferencia, yo entré por la esquina de allá y Juan Fernando estaba sentado, listo para atender la conferencia y le pregunté, Juan Fernando, ¿usted qué cree que hemos logrado en este foro? ¿Cuáles pueden ser algunas de las conclusiones y me dijo, yo creo que logramos sincerar la conversación? Y durante el día he estado reflexionando, mirando mis notas y creo que esa es la principal conclusión de estos dos días. Estamos en medio de una conversación sobre transición energética justa, sin haber definido qué es justo, y esa transición es una ruta absolutamente desconocida para todos los países y obviamente para nosotros. Es una ruta impredecible y como todo lo impredecible, genera incertidumbre. Y ese miedo que genera la incertidumbre nos ha hecho a todos tomar posiciones defensivas desde las preconcepciones. Aquí hay muchas visiones y si algo hemos aprendido y confirmado en estos días es que hay muchas visiones, pero no hay una sola verdad. Esta ruta que estamos construyendo y que va a ir cambiando es una ruta, entre comillas, repleta de dilemas, pero también vimos en estos días que hay dilemas que son falsos, que son preconcepciones. Yo estaba pensando en algunas de las conferencias y de las charlas que realmente la vida no se trata de tener la razón, ni de estar en lo correcto. ¿Quién puede esgrimir legítimamente que tiene la razón o que está en lo correcto cuando estamos hablando entre diferentes visiones, entre cuál debe ser el papel del Estado o el papel del mercado? En sí, privilegiar la producción porque se necesitan recursos para acabar la pobreza o privilegiar tener cero impacto sobre los ecosistemas. No hay una visión más preponderante ni más relevante que la otra. Para Colombia somos todos y cada uno de nosotros. Hoy ha sido un día con una noticia muy mala para el país. La noticia del Ministerio de Hacienda no solamente nos pone a reflexionar, sino que podría bajarnos el ánimo. No vamos a llegar a eso. No vamos a llegar a eso porque creo que estos dos días nos han mostrado que nosotros hemos estado, a través de las acciones que se han visto aquí, por encima de esas conversaciones destructivas. Obviamente, en el país hay una tensión y hay un desequilibrio. Nuestro reto es tomar ese desequilibrio de esas tensiones que hoy no se expresan a través de un diálogo constructivo, sino a través de una pugnacidad y una violencia en redes, en medios, violencia económica, violencia política, violencia social, violencia armada, para convertirnos en una sociedad que utiliza esas tensiones de manera constructiva, validando todas las perspectivas y construyendo unas soluciones por el bien común. Por eso, nosotros desde la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, siempre vamos a legitimar y validar cualquier punto de vista. Vamos a continuar haciendo un esfuerzo para escuchar con humildad, para seguir aprendiendo y para seguir conociendo los territorios en los cuales operamos. Y hacemos un compromiso desde aquí para no caer en la trampa en la que está Colombia. Nosotros no vamos a caer en el juego del miedo ni de la rabia. Nosotros no vamos a caer en el juego de vivir al país entre buenos y malos. Partimos de la base de que todos los colombianos somos bien intencionados y simplemente no hemos encontrado la mejor manera de expresar nuestra visión. Pero los ejemplos que vimos en estos dos días nos muestran que es posible. Y la invitación que hacemos hoy es que en medio de esa incertidumbre está la mejor oportunidad. ¿Por qué nos quejamos de la incertidumbre? ¿Por qué no sabemos qué va a pasar? Es que nunca lo hemos sabido. En la incertidumbre está la posibilidad del umbral del cambio. Y desde aquí vamos a ser protagonistas respetuosos, cooperativos y colaborativos con todos los grupos de interés para lograr ese cambio a través de diálogos constructivos que nos permitan llevar a la acción lo que vivimos en estos días de manera masiva para generar beneficios en los territorios. Es el momento de echarnos para atrás, de quitarnos nuestras máscaras, de quitarnos las cachuchas de los roles que representamos y ponernos todos la etiqueta de ciudadanos colombianos en medio de un país que tiene que resolver un tema humanitario que es prioritario. Esa es la misión. Esa es la tarea de las empresas que van a cumplir y van a seguir cumpliendo su función social. Es una tarea que debemos hacer conjuntamente, de la mano, con calma, con respeto, con firmeza, con visión y con carácter. Pero sobre todo, como alguien dijo en este panel, con humanismo y con compasión. Muchas gracias y vamos a ejecutar esto de la manera más humilde y más firme posible para el beneficio de los territorios colombianos. Gracias. 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 Gracias.